Mi nombre es Jesús Alberto Valencia, tengo 22 años, soy de Morales Bolívar, estudio en Univad, estudio música y estoy en décimo semestre y soy Jóvenes en Acción. Me enteré del programa Jóvenes en Acción porque las personas de Jóvenes en Acción estuvieron en mi universidad haciendo registro de las personas para que pudieran ingresar en el programa Jóvenes. Estoy en el programa más o menos hace unos como tres años. El programa Jóvenes en Acción me ha beneficiado de muchas formas. Me ha ayudado a pagar cosas de la universidad y con eso también he pagado cosas en mi casa, cosas de comida y todo ese tema. Pues el programa Jóvenes en Acción me ha cambiado la vida también en ese sentido. En que a veces también como no tengo un trabajo fijo, entonces a veces me ayuda en mis necesidades como estudiante y como persona. Felices 10 años, Jóvenes en Acción.